Es un evento histórico institucional donde nosotros venimos a acompañar al gobernador saliente, al nuevo gobernador, a las autoridades de la Cámara, así que para el Poder Judicial es muy importante este momento y acá estamos todos acompañando. ¿Expectativas en cuanto a lo judicial? Digamos, bueno, ahora cambio de gobierno, si bien la misma línea, nuevos legisladores. Bueno, la verdad que nosotros tenemos desarrollado un plan de trabajo en el Poder Judicial que se viene implementando hace varios años y vamos a continuar en esa misma línea que tiene los ejes fundamentales que son la digitalización, el acceso a la justicia por parte de la comunidad donde se está integrando al Poder Judicial con los distintos ámbitos de la comunidad y la capacitación. En eso hemos tenido muchísimo apoyo de las estructuras existentes y yo supongo que vamos a seguir contando con lo mismo porque se trabaja con plan a largo tiempo y se está implementando la totalidad de los planes, así que yo creo que vamos a seguir en la misma línea.